Ya estamos, ya estáis todos preparadas y preparados, pues venga, vamos a comenzar un programa más, este vuestro programa con la música a todas partes. Hoy os quiero llevar a Mucientes, quiero llevaros a la provincia de Valladolid para presentaros a Paco Díez y a La Bazanca, pero sobre todo a un museo etnográfico que tiene instalado aquí en esta localidad de Valladolid, interesantísimo y sobre todo muy recomendable. También bailaremos, bailaremos tres danzas sencillas, alegres y divertidas de la provincia de Zamora, en concreto de Toro. Escucharemos a Sartaina, que son unos gaiteros de León magníficos, una gente que lleva trabajando la tradición leonesa maragata con enjundia, con conocimiento, con base. Y cómo no, quiero presentaros también a una agrupación que lleva años y años trabajando la tradición oral y musical en nuestra comunidad, la Musgaña. Así que comenzamos ya, porque tenemos más sorpresas, pero tenéis que quedaros aquí con nosotros, con este vuestro programa, con la música a todas partes, que comienza ya. Pues la hemos llamado Almendros y en el disco se la dedicamos a su familia y es un recuerdo que hemos hecho de él. Veréis qué melodías tan bonitas, a ver si no las destrozamos. Gracias. 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 Buen día. Buen día, buenas tardes. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Pues estupendo. Y muchísimas gracias por recibirnos en esta casa que más que casa yo creo que es la esencia de la tradición oral y sobre todo musical de Castilla y León. Paco Díez lleva toda la vida dedicado a ello y hoy nos gustaría Paco que nos hablaras de tu vida. Tu vida que es un museo pero un museo muy especial. Un museo que está aquí en Mutientes y que nadie mejor que tú nos va a explicar qué es lo que tienes aquí y mejor, qué es lo que pueden aprender la gente cuando venga aquí. Mira, Daniel, nuestro sueño fue, hablo de nuestro sueño, el de mi santa y yo, mi mujer y yo, ¿no? Los dos somos, nos formamos pues como muchos jóvenes de aquella época en la universidad y pues pensamos que era uno de nuestros objetivos, en principio no nos lo creíamos mucho, hacer una colección de instrumentos del mundo. Vimos que era poco digesta y dijimos, bueno, pues dado que hay ya instrumentos, museos de instrumentos de Castilla, de diferentes provincias, de diferentes regiones, vamos a extenderlo a ibérico, aunque aquí Castilla y León, como tú has podido comprobar, está más que bien representada, ¿no? Y poco a poco, pues a lo largo de mis viajes, a lo largo de todos los artesanos tradicionales e intérpretes especialistas que hemos encontrado, y amén de haber trocado muchos de los instrumentos del mundo que fui recabando en todos mis viajes por América, por cuatro continentes, exceptuando por ahora Oceanía, si la salud nos deja terminar también, habrá que llevarlo nuestro para allá, habrá que llevarlo nuestro para allá. Y bueno, pues poco a poco lo fuimos gestando, fuimos trabajando y se ha convertido en esto, ¿no? Pero Pablo, cuando viene aquí la gente, ¿qué es lo que puede ver? Porque no solamente, mejor dicho, no solamente ver, es que lo que yo quiero que nos expliques es cómo lo habéis currado, cómo lo habéis trabajado tu santa y tú, y las personas que vienen aquí, los grupos que vienen aquí, no se van con la mano vacía, sino que son cosas para tocar, para aprender. ¿Cómo hacéis? Aquí viene un grupo a tu casa, te llama por teléfono, viene, ¿y qué tenéis en este gran museo? Pues mira, en visitas que ahora, por temas de mantenimiento, pues tenemos que pedir que por lo menos haya un mínimo de 20 personas, ¿no? Se paga una entrada, una entrada más que razonable, 5 euros, y asisten a una visita guiada por mí durante una hora y media, abriendo y cerrando vitrinas, tocando todos los instrumentos, desde los idiófonos, los cordófonos que están detrás de nosotros, aerófonos, membranófonos, atentos a cualquier pregunta, cordófonos frotados con rueda, es decir, todo este tipo de cuestiones, mucha gente que he visto que llegaba con ciertas reticencias, es decir, bueno, no sé, nos vamos a aburrir, salen encantadas. Y los niños, había una cosa que a mí me ha gustado mucho, Paco, que me comentabas, que hay ciertos instrumentos de la tradición, en este caso castellano y lonesa, que los niños se quedan como embobados con ellos. Pues una simple trompa, llamada en castellano, arpa de boca de mauzal, de inglés, o guimbardo, del guimbarda, un instrumento europeo, ¿no? Que yo no sabía, hasta que tú me has dicho que aquí también lo tocaba. Que se ha dado aquí, que se sigue dando aquí, y que todavía hay constructores. Bueno, pues cuando tocamos esa trompa, los chavales se quedan petrificados. Los chavales tienen que moverse, tienen que, bueno, pues ahora... Reaccionar, estimularse. Estimularse. Entonces, escuchan allá abajo en los aerófonos un cuerno, un odarra, un adarra que me trajeron de Guipuzcoa, y se quedan también petrificados. Y, sí, hemos constatado, no solo que hay instrumentos que les llaman más la atención que otros, pero, sino que, todo eso que yo dije también, me ha culpa también, de que los chicos no les gusta, la gente joven no les gusta, la más joven no les gusta, porque yo me considero todavía bien. Que no les gusta la música y la cultura tradicionales. ¿Cómo alguien puede gustar de algo si lo desconoce? Ahí está, y por eso estamos aquí. Y ahora, muñito, vamos a volver con Paco Díez, lo vamos a dejar, pero regresamos ya. ¡Gracias! 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 Bueno, ya os decíamos al principio del programa que hoy íbamos a aprender a bailar tres danzas zamoranas, y en concreto de la provincia, no, de la provincia de Zamora, pero en concreto de la ciudad de Toro. Estamos con Tío Babú y estamos con Eva, que es la persona que nos va a enseñar. Muchísimas gracias, chicas, chicos. Oye, ¿qué nos vas a enseñar a bailar? ¿Qué nos vas a enseñar a bailar? Bueno, pues de las tres que vamos a bailar, de Toro es una, que es la J Guedera. ¡Ay, qué bonita! Además que eso tiene muchísima enjundia aquí. Entonces me imagino yo que tendrá un estribillo y una estrofa. Y una espuela. Y la espuela. Ah, es verdad, tiene como tres partes. Tres partes. ¿Cuál sería el paso fundamental para el estribillo? ¿No le podrías enseñar? Para la estrofa, que sería... O para el estribillo, como tú quieras. El estribillo es un paso de siempre, de J de estribillo, que es un picao. No tiene más. Que es un picao, es así, para que... Los brazos veo que los lleváis más bien bajitos, ¿no? Los brazos, hombre, normalmente tienes que llevarlos como un poco naturales. ¿Y los hombres? Los hombres son los brazos un poquito más altos. Porque hay una cosa en nuestra tierra, en Castilla y León, que no cuidamos, que es el baile masculino y femenino. Aun siendo el mismo baile, el hombre ha de bailar de una forma y la mujer de otra. Sí, lo que pasa es que yo creo que en los pueblos y en los sitios, la gente acaba bailando como les sale, natural, o como pueden, o como aprenden. Y luego también depende, la gente mayor acaba cayendo los brazos. Claro. Porque no puede con ellos. Lógico, como yo, que ya estoy mayorcito, ya se me caen los brazos. Estás muy bien. Oye, gracias. De nada. Y esto lo tendríamos para el estribillo. Y supongo yo que habrá evoluciones diferentes dependiendo de cómo va evolucionando, va a la redundancia y la danza. Sí, exactamente. ¿Cuáles serían los pasos fundamentales para este baile? Pues los pasos fundamentales serían en la estrofa, tú harías un paso danzado para el lado y girado. ¿Tiene algún nombre aquí este paso? Pues que yo sepa, no, pero puede ser que lo tenga y yo esté metiendo la pata. No, vamos a poner un nombre que tienen en muchos sitios que le llaman corrido, paseo o arrastrado. Pues vamos a hacerle un corrido, un paseo o un arrastrado para los lados. Ya le tenemos, yo creo, Eva. Y cuando llega el estribillo, haces una especie de engaño para acá y para allá, vas girando, haces el picao y al llegar a la zona donde toca la espuela, haces una espuela que sea un poco chula. Ahí. Y giras ahí. Ahí. ¡Ela! Ahí, muy bien. Y cuando llegas aquí, haces un amago y te das la vuelta. Y si puedes tirar el culo de la de enfrente, mucho mejor. Pues yo quiero pillar el culo de la de enfrente. O sea, me voy a bailar, ¿no, chica? Vamos a pillar el culo de la de enfrente con las águeras, que no está jota tan bonita. ¿Os apetece bailarla? Vamos a bailarla. Os dejo con ellos. Oye, muchísimas gracias, Eva. Que no... ¡Suscríbete! 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 Bueno, como os decía al principio del programa, hoy os voy a presentar a la gente que no tengáis todavía el gusto de conocer a una de las agrupaciones que nos lleva acompañando en esta comunidad, aquí en la península ibérica, durante por lo menos 30 años. Estoy con Jaime y estoy con Carlos. Buenas noches, buenos días. ¿Qué tal estáis? Y muchas gracias por acogernos en vuestra casa. Estoy con la musgaña y a mí hay una cosa que me encanta a vuestro, que es la cantidad de tiempo que lleváis y cómo os habéis mantenido y cómo os renováis. Lo primero que me gusta saber y que nos gusta saber a la gente que nos está habitando en el programa es el nombre. ¿Por qué la musgaña? ¿Por qué dijiste ese nombre dentro de la cantidad de nombres que podían haber elegido para definiros? Pues sí que había y además se utilizaban en la época que empezamos nosotros, empezamos en el 87. Caray. El primer conato fue en el 86, en verano 86, pero el grupo se estableció en Montano en el 87. Y pues se daban muchos nombres en esa época que tenían que ver, en la música castellana, pues nombres que tenían que ver con el campo o con el trigo o con el centeno o con no sé qué y tal. Y entonces en esa onda un poco ecologista a nuestro compañero aquí que al menos se le ocurrió llamarlo... La musgaña en realidad no existe, es el musgaño, es un ratoncito, es un ratoncito de agua. Y pues empezó así como un poco una gracia, podemos llamarla musgaña, la musgaña y así se quedó. Oye Jaime, ¿y en todo ese tiempo que lleváis trabajando en la música tradicional, la formación habrá sufrido diferentes incorporaciones? ¿Cómo ha sido esto? ¿Quiénes estáis ahora? ¿Quiénes habéis estado? Bueno, ahora precisamente Carlos y yo somos de los miembros fundadores. Pero claro, no llega a 30, pero vamos, ya el año que viene o al siguiente, estamos 28 años o así. Ha habido muchos cambios. Entonces empezamos, además empezamos siendo un quinteto, luego cuarteto, luego trío, ahora últimamente hemos estado en dúo. Bueno, algo que ha hecho, que hizo cambiar el grupo fue cuando a Kika Almendos le dio un enorme celebrar hace 11 años y ahí tuvimos que cambiar la formación. Pero sí que ha habido, ha ido entrando y saliendo gente y ahora mismo la base estamos Carlos y yo, que tenemos un proyecto que hicimos hace dos años que se llama Entre Dos, como dúo. Y luego lo que estamos haciendo ahora también para grandes conciertos y festivales y demás es La Musgaña, si supiera que cantando, que estamos en quinteto con una cantante, que es Marta de la Aldea con la voz, Antonio Toledo la guitarra y Sebastián Rubio a la batería. O sea, no tenéis límites a la hora de compartir porque habéis hecho colaboraciones con Joaquín Díaz, con Kepa Conquera, con Paisa Iriño, con la danza ibérica. Me encanta porque, como bien dices, habéis trabajado dentro y fuera de la península ibérica que seguramente habéis notado mucho cambio en cuanto a la percepción que tiene la gente en Castilla y León, en otras comunidades autónomas, pero hay una cosa que me gustaría que nos hablaras un poquito y más de Estados Unidos, de Norteamérica, el instrumento que tienes en las manos. Pero vamos a dejar y vamos a venir enseguida aquí, con La Musgaña. Volvemos enseguida. La Musgaña 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 ¿Veis cómo volvíamos aquí a Mucientes con Paco Díaz, en este gran museo? En un museo que tiene muchísimas piezas y que forma parte de toda una vida dedicada precisamente a la tradición oral y, como tú nos decías, Paco, no solamente castellano-elonesa ni ibérica, sino música, porque la música es buena o es mala. A mí me gustaría que nos han hecho la música, que nos haces la música y nos ha gustado la visita. Desde la recepción, cuando hablamos del proyecto en general y de cómo va a ser articulada la visita, llegamos a la sala en la que estamos, enfrente nuestro tenemos los idiófonos e instrumentos que suenan por el material. ¿Cuántos instrumentos tiene? 470 expuestos, contando con la sala de cornamusas, sala de gaitas, que sea por deformación filológica, que le llamamos cornamusas en francés. Entonces, la sala de cornamusas, 470 instrumentos, más los que tenemos por debajo de estos cajones, en fin, de las estanterías. Y desde los idiófonos, que es donde más nos empleamos, porque eran los instrumentos a los que todos tenían acceso. Entonces, nosotros vamos a llamarles pobres, pero sin prejuicio de faltarles el respeto. Pobres, pero con los que la mayor parte de los que vienen a las visitas se quedan alucinados. ¿Tocas un rabel? Pues les gusta. ¿Tocas una guitarrica? Pues les gusta. ¿Tocas un cavaquiño? Pues les gusta. Abajo igual, pero los idiófonos son fundamentales. De la hora y media que dura la visita, o más, yo no tengo prisa. Depende, ¿no? No tengo prisa. Mi concepto del tiempo es el de antaño. Las cosas bien hechas, bien parecen. Qué bueno. Y cuando pasamos a los cordófonos, bajamos a los aerófonos, cuerda, viento y membranófonos. Ninguna fiesta sin membrana. Y terminamos en la sala de cornamuzos tocando unas launidas, como hemos hecho antes. Pero también tenéis, y tienes, mejor dicho, tanto tú como tu mujer en esta vuestra casa, tenéis un espacio dedicado a actuaciones y a actividades interactivas, que la gente puede participar. Exactamente. Tenemos dos espacios. Uno de invierno, le hemos llamado, con la similitud, de las mil y una noches, las diez y una noches, once conciertos de abono, y que también pueden venir público. Hacemos toda la publicidad que podemos en redes y por nuestra lista, nuestro mail. Paco, pero tenéis días, tenéis días concretos que hacéis actividades concretas. Exactamente. Desde que cambia la hora, porque hemos constatado que el cambio de hora es fundamental, que cuando las siete de las tardes de día, mengua la asistencia. Sí. Sí. Así que desde mediados, finales de octubre, que cambia la hora, hasta finales de marzo, principios de abril, once conciertos de músicas del mundo. Algunas con etiqueta, porque tenemos que ser condescendientes, con el público, desgraciadamente, mucho de mediana edad para arriba, y jóvenes muy poquitos. Es una cosa que nuestra comunidad deberíamos tener muy en cuenta, y sobre todo teniendo en cuenta, y va la redundancia, de que estamos muy cerquita de la capital de Valladolid, de la capital de la provincia, y como bien decía Paco, esto no está para exponer, sino está para disfrutar y sobre todo para recuperar el conocimiento que hemos perdido. ¿Cómo vamos a valorar, como decía Paco, algo que desconocemos, peor aún? ¿Cómo vamos a valorar algo de lo cual tenemos un prejuicio que no se corresponde con la realidad? Vamos a venir enseguida. Pero hay una cosa que me gustaría, primero, este instrumento en tus manos, ¿cómo sonaría, Paco? Pues mira, piel, cuero, pelos de cola de caballo, equino, si era posible, pelos de cola o de crin, y... Y arte. Y bueno, amor. Arte. Estando yo en la michoza, pintándola a mi callada, pintándola a mi callada, y de venir siete lobos, y él me dio una loba parda, y él me dio una loba parda. Ahora le dice el pastor a la loba. Loba parda no te arrimes, no seas desvergonzada, no seas desvergonzada, que tengo yo siete perros, y una perra trujiana, y una perra trujiana, y un perro con unos hierros, que te va a sacar el alma, que te va a sacar el alma. La loba no te arrimes, no seas desvergonzada, que te va a sacar el alma, que te va a sacar el alma, que te va a sacar el alma. Se pinchan como una barra. Bueno, aquí nos tenéis de nuevo con la musgaña. Estamos intentando descubrir un poco más a este dúo de gente que hace una música tradicional realmente interesante, y que no lo hace desde hoy, sino como os decíamos antes, ya llevan más de treinta años trabajando con la música tradicional. Así que si alguien va con la música a todas partes, en este caso seríais vosotros. Oye, sois músicos profesionales, y en caso de serlo o no serlo, ¿cómo disteis con la música tradicional? Por ejemplo, Carlos. Sí, bueno, nosotros somos músicos profesionales todos, solo nos dedicamos a esto, y el ochenta por ciento a la música tradicional. ¿Pero cómo llegaste tú a la música tradicional después de la formación que tuviste como músico profesional? Bueno, realmente todo empezó en el festival de la UEC, ¿no? De un año que se hizo en Segovia. Y entonces vimos grupos de toda Europa, y dijimos, ¿cómo podíamos hacer esto? Pero con música castellana, ¿no? Y a partir de ahí, de festivales como el de Saint-Certier, que vimos grupos que nos gustaban mucho, pues queríamos hacer un poco lo que se hacía en el resto de Europa aquí en la península, ¿no? Y a mí hay una cosa que me gusta mucho Jaime, que es imaginarme y poner ejemplos acerca del trabajo que hacemos, ¿no? En vuestro caso, yo cuando veo algo que me gusta mucho, una montaña nevada, un río con un bosque, una niña o un niño con carrillos gorditos, igual, me apetece comérmelo. Si la musgaña fuera un plato, ¿quién pone picante? ¿Quién pone picante? ¿Cómo presentáis vuestra comida? Buena pregunta. ¡Qué bonito! Digamos que estaríamos en el medio, yo creo. No sería comida tradicional, unas migas, pero tampoco sería nueva cocina. Porque se nota, ¿no? Perdona. No hay deconstrucción, ¿no? No es construcción, no es... No, no... No llegáis todavía a la tecnología gastronómica, ¿no? No, no. Digamos que nos sentimos como restauradores, por poner un simil... ¿Y tenéis algún criterio de restaurar el rico patrimonio que tenemos? No, no sé. La verdad es que nunca nos... hemos tenido mucha suerte o hemos tenido las cosas muy claras, no sé cómo decirlo. Siempre hemos tenido un camino que hemos seguido y que no hemos abandonado nunca y es lo que nos ha hecho, lo que dice la gente, el sonido en Musgaña, ¿no? ¿Podríamos saber cuál es ese camino? Pues, sobre todo, siempre ha sido de... como decía Carlos, influencias, gustos personales, ¿no? De música. Hemos escuchado muchísima música siempre. En los viajes hemos visto cómo se hace la música en otros sitios. Entonces, siempre hemos recogido influencias de muchísimas tradiciones y... Porque hay también, además, ritmos que son puramente castellano y loneses, como son los ritmos que llamamos cojos, ¿no? Sí. Habéis tocado un picado precioso o vais a tocar un picado precioso. Vuestra música realmente sí que tiene una fuente de la tradición oral, en este caso de Castilla y de León. Pero también se nota muchísimo la nueva formación que le dais a la música. Y aquí hay otra pregunta. Cuando vosotros hacéis o reestructuráis un tema, ¿tenéis en cuenta si ese tema tiene coreografía o respetar el ritmo, la métrica, para que la coreografía se pueda bailar? ¿O esto es una de las cosas que quizás en nuestra comunidad, la gente que hace música y la poneis al día, deberíamos también tenerla en cuenta por el lujo que es bailaros? Sí. Posiblemente tienes razón. Sí. Intentamos, si es un 10 por 8... Mantener la métrica. Mantenerla. Sí. Si es un picado, darle o un fandango, ¿no? Intentamos mantener el... Lo que sí es verdad es que algunas veces no es la prioridad, quiero decir, que a lo mejor a la hora de bailarlo puede que falte alguna parte o que sobre alguna otra. Posiblemente en algunos temas porque para nosotros no es la prioridad porque no tocamos exactamente para baile, ¿no? Entonces, o sea... Si te paro, bailamos. Sí, sí, eso es verdad. Por eso te digo que quizás tengas razón que a veces deberíamos pensar en que es una música bailable y que hay quien la puede bailar, ¿no? Pero hay veces que sí, que hay algún problema, ¿no? A la hora de intentar bailarlo porque ya... No es que hay problema, que no se tiene muy en cuenta porque... Muy en cuenta, pues eso, la repetida. Porque se está perdiendo también. Me refiero a problema porque ves que está la gente bailando y de repente tú has hecho un cambio que la gente no esperaba, ¿no? Porque, claro, hacemos... Porque es una innovación. ...arreglos musicales, claro, o sea, quiero decir, o sea, pensando más en la música... Y nuestras amigas y amigos de Castilla y León estarán diciendo, joder, Daniel ha hablado y ha dicho de la bandolina, pues no os preocupéis porque vamos a volver enseguida y os vamos a hablar de la historia de este instrumento que tiene nuestro amigo Carlos, Entre Manos, que no me olvida. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no elaborado este dúo y durante tanto tiempo pero realmente son cuatro pero tenéis muchísimas más y esta que tengo aquí es el último trabajo porque no nos hablas un poco de este trabajo esto es esto es lo último es la musgaña si supiera que cantando se llama si supiera que cantando es parte de una copla dice si supiera que cantando daba gusto daba gusto a mi morena toda la noche cantara y a la mañana siguiera eso es así y qué es esto pues es una cosa que queremos llevar al directo que es la musgaña con una voz en este caso una voz femenina en directo en directo no hemos hecho nunca nosotros hacemos música instrumental en los discos siempre invitábamos pues el cantante o alguna invitación y dos o tres piezas cantadas pero básicamente es instrumental entonces lo que hemos hecho es recopilar toda la música o sea parte de la música hemos elegido las que más nos gustaban de estos nueve o diez discos que tenemos y las las hemos remozado un poco lo hemos actualizado un poco temas versiones que algunos son del 88 por ejemplo y entonces es lo que hemos hecho en este nuevo espectáculo y que es es el disco que acompaña espectáculo entonces estamos también tiene un sonido bastante más actualizado por ejemplo tenemos pues carlos está además de bajista en esta formación hay un guitarrista buenísimo es antonio de toledo caray sebastián rubio está con percusiones incluso batería y marta de la aldea con la voz y yo estoy un poco con el toque étnico con las flautas y cómo podemos tener acceso a ello como podemos conseguir este cd hay alguna dirección que nos podáis de la electrónica si es muy fácil la musgana arroba gmail.com murgana que fastidio con lo de las eñas así estamos no ha llegado a fila del fío todavía como el queso de burgos y bueno estamos ahora mismo estamos planeando o planteando una gira vamos a hacer de presentaciones en esperemos que en algunas capitales en castilla y bueno un poco por toda la península o sea que quizá lo mejor es que os sigamos que estemos atentos a vuestra página y lo y yo creo que yo creo que me encantaría poder y de hecho de tener la suerte de poder seguir hablando con vosotros un poquito más pero vamos a dejar aquí la puerta entreabierta para volver más tranquilamente a hablar con la musgaña sobre todo a disfrutar y a reconocer esta parte que nos estamos perdiendo de nuestras tradiciones que es la parte de divertirnos y vosotros con vosotros bailar y escuchar la música tradicional es divertido así que lo dicho muchísimas gracias par de dos no lo dejéis por dios tirar otros 30 años mínimo y nada con la música siempre y nunca mejor dicho a todas partes todas partes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!